No permito que me llame amigo, la familia tengo de testigo, que firme y le sigo carnal Seguimos tirando buena mierda por la city, R era el apellido, R era la familia R era la familia, con ellos quedaría agradecido con la vida, con lo que algún día me dio Tanto perro que ladró, pero ninguno muerde como quiera, le seguimos dando para que se ambiente Decido por la vida como ya lo dije antes, no soy Judas, yo no cambio a mi familia por diamantes Empezamos todos juntos y si sonamos mejor, que no suene esta cabrón, soy mi propio productor Gracias por ver el video Gracias por ver el video